El vídeo anterior fue con su entrenador. Hoy charlamos con Rafa Salama, jugador de la darbe. Uno de los grandes protagonistas de que el equipo haya pasado a la siguiente fase para el ascenso a segunda ref. ¡Vamos con ello! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Fútbol Capital. Otra entrevista con un, bueno en este caso, jugador de la darbe, no es entrenador como el vídeo anterior que dejamos por aquí arriba. Pero evidentemente antes de presentarle, que es un cara que ya os anticipo, las gracias como siempre a primero Bardera y luego Rodra, entrenador del jugador de la darbe y jefe de prensa que nos ha facilitado todo esto muchísimo y la verdad que da gusto poder hacer las cosas tan fácil. Y vamos con lo importante de hoy, Rafa Salama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Alex y Álvaro. Bueno, vamos a empezar porque os jugáis la temporada prácticamente, en esta segunda fase que empezáis ahora en nada. Habéis sacado líderes. Yo te quería preguntar, desde dentro como jugador, tanto a nivel colectivo como individual, ¿qué balance haces de esta primera fase? Que la verdad, yo creo desde fuera que ha sido muy positiva. Sí, desde luego. Yo creo que a nivel tanto individual como colectivo ha sido un año muy bueno. Como equipo hemos prácticamente estado más de una vuelta invictos y jugando un fútbol espectacular. Y bueno, aunque hemos tenido un bache hacia el final de la liga, donde hemos estado cuatro partidos sin ganar, el domingo conseguimos rematar la faena, ganando 3-1 al Moratal en casa. Y bueno, ganando la liga del subgrupo 7A y haciendo un balance de la temporada, pues como es lo difícil que es ganar una liga. Incluso siendo tan atípica como está siendo este año y bueno, pues hacemos un muy buen balance desde dentro. Yo te quería hacer la misma pregunta, que le he hecho antes a Diego, que es que desde el punto de vista de un jugador, ¿cómo afrontas o cuáles son las sensaciones que tenéis para la segunda fase que al fin y al cabo es donde vais a decidir la temporada? Pues lo afrontamos con muchísimas ganas, sobre todo porque estás prácticamente todo el año viendo los resultados de tanto Alcorcón, Leganés, Móstoles, pero sin poder jugar contra ellos. Con lo cual, claro, tenemos muchas ganas de medir equipos y de verdad ver quiénes son los verdaderos líderes y jefes de la liga de tercera división de Madrid. Yo te quería preguntar un poco a nivel individual, ¿cómo afrontas o quizás cómo afrontaste en septiembre esta temporada tan rara? Porque es la primera vez que hay como fases, una liga de 10 equipos, el llano de 20, una segunda fase ahora de solo 6 partidos, muy cortita, que parece un playoff, pero es una cosa un poco rara. ¿Tú como jugador, cómo afrontas la temporada? Porque al final hay una primera fase y la segunda fase, entre comillas, no la puedes prever sin saber qué va a ocurrir en la primera. Sí, la verdad que ha sido un año complicado a la hora de eso, de como jugador, cómo te preparas. Pero bueno, desde el principio teníamos miedo, cuando empezó la liga, a ver si nos van a parar, a ver qué va a pasar. Con lo cual, verdaderamente ir día a día sacando todos los puntos desde el principio que pudiéramos y dándolo todo. Porque, claro, una temporada tan atípica y como pasó el año pasado que pararon todo, pues creíamos que era necesario empezar sumando. Y a tope, según han ido pasando los meses y hemos tenido más claro que lo más probable era que no se parara, que se iba a jugar con normalidad y tal, pues bueno, algo más de tranquilidad. Y luego, por suerte, en el ADAR hemos estado arriba prácticamente todo el año. Con lo cual, siempre hemos visto estos play-offs de ascenso, estos seis partidos de esta segunda fase, como el objetivo. Con lo cual, intentábamos con estos seis partidos, de alguna manera. Y viendo el calendario que tenéis, que si no me equivoco, empezáis el 4 de abril y termináis el 9 de mayo con esta segunda fase, es un calendario un poco apretado. Tú, al fin y al cabo, que el jugador es el que juega los partidos, ¿crees que va a ser muy importante la rotación? ¿O creéis que vais a poder soportar el ritmo que va a llevar esta segunda fase y poder aguantar, como se dice, el tono y el físico para poder sacar las segundas adelante? Pues sí que es verdad que es un calendario apretado, pero al final son seis partidos en seis semanas. Con lo cual, un partido por semana, yo creo que el físico de los jugadores va a aguantar. Hemos tenido un problema esta segunda vuelta, que entre Filomena, entre algún pasamiento de los partidos, hemos jugado mucho miércoles-domingo. Y ahí es donde de verdad han crecido los problemas, no solo en mi equipo, sino en la verdad que prácticamente toda la liga. Con lo cual, creo y espero que esta segunda fase, mientras que las rotaciones van a ser muy importantes, yo creo que los cuerpos de los futbolistas van a aguantar. Con lo cual, creo que no van a ser igual tan importantes como han sido en esta segunda mitad del año, donde era necesario. Bueno, para quien no lo sepa, Rafa ha sido importante en el equipo, con asistencias y un poco, yo te digo, para mí liderando el centro del campo un poco de la Darbe. Yo te quería preguntar, y se lo hemos preguntado antes a Diego desde otro punto de vista, pero tú como jugador, la presión que viene ahora de esta segunda fase, donde al final los dos primeros ya ascendéis a segunda rift y un poco lográis el objetivo, como jugador para ti es positiva porque te hace tener más ganas que decías antes y quizás rendir mejor, o esa presión un poquito de que tiemblan las piernas, de joder, me estoy jugando el objetivo. Pues ahí es un poco, ya depende de cada jugador. Yo creo que soy lo maduro mentalmente para darme cuenta de la oportunidad que tenemos y a no afrontar eso con presión y teniendo más miedo, sino a todo lo contrario, a utilizarlo como motivación para cuidarse durante toda la semana, para llegar al domingo en la mejor manera posible para darlo todo. Y siempre va a haber esa extra depresión y antes del partido vas a estar un poco más nervioso y tal, pero hay que saber canalizarlo y utilizarlo como motivación y no como miedo. Al fin y al cabo, los nervios siempre pasan una mala jugada, nunca sabéis si vas a tener o no, y parte de esos nervios puede ser que incluso se te calmen cuando la afición está ahí. Es verdad que ahora con el COVID-19 está muy difícil y quiero saber cómo os ha afectado a vosotros en todo el tramo de temporada y ahora que viene el más importante, al no poder estar la afición al completo, ¿cómo va a afectar eso en el terreno de juego? Porque al fin y al cabo la afición siempre ha jugado un factor muy importante en todos los equipos, sea en la división que sea. Sí, desde luego. Pues mira, nosotros en partidos con público en casa hemos podido jugar dos. Uno que jugamos en el campo mítico de la Darwin, Garapanes, y ahí podíamos entrar gente con el afor muy restringido y todo. Y luego este último fin de semana que ya han podido entrar unas 40 o 50 personas a vernos jugar en el Vicente del Bosque. Con lo cual, por mi experiencia en esos dos partidos, te diría que se nota mucho. Incluso estamos hablando de cifras ínfimas, de 40 o 50 personas, pero que aún así se nota el factor campo se convierte aún más patente. Y yo creo que es importante tener a los nuestros ahí, aunque no puedan ser todos ni mucho menos, pero yo creo que el factor campo sí que juega un papel y ahora en el playoff no sé cuánta gente va a poder entrar a los campos y tal, pero estoy seguro, tengo entendido que en el Móstoles se puede ir bastante gente y tal, con lo cual ese factor campo sí que se va a notar, estoy seguro. Hablando un poco de los rivales que tenéis, me imagino que los tenéis estudiado. He dicho tú antes que mirabais resultados de Leganés, Móstoles y Alcorcón. Tenéis dos filiales que siempre, bueno, en la categoría final son equipos muy complicados. Antes, además, Diego nos ha hablado muy bien del rayo B, al que habéis superado la clasificación. Yo te quería preguntar un poco cómo los ves, porque es cierto que el Leganés B es el único equipo que no ha perdido en toda la tercera división un partido. Vosotros habéis estado a punto también de conseguir el récord, lo decías antes. Yo creo que para mí, y si me tengo que mojar, Leganés B y vosotros, para mí, sois los principales favoritos, aunque tengáis que recordar tres puntos. No sé cómo dentro del Móstoles lo estáis viendo o cómo prevéis que va a ser esta segunda fase. Bueno, preveimos que va a ser una fase muy dura. O sea, que quien espere hacer un rosco 6-6 está muy equivocado, que los seis equipos que están en esta fase son verdaderos equipazos. Nosotros hemos tenido la suerte de centrarnos en Copa del Rey al principio de temporada contra Móstoles y Leganés. Los dos partidos los empatamos, contra el Leganés fuera de casa 0-0 y contra el Móstoles en casa 2-2. Y más o menos los conocemos. Con lo cual, sabemos que van a ser partidos muy duros y los afectamos con muchísimas ganas. Y bueno, sabiendo que van a ser 90 minutos de guerra. Y ahora que se acercan estos partidos, ahora que se viene el Alcorcón B, ¿cómo estáis estos días? Es decir, ¿estáis analizando al rival? ¿Estáis entrenando de forma más dura, por así decirlo, para curtiros luego más en el campo? Me da, ¿no? Tengo ese gusanillo de decir, ¿estudiáis más prácticamente al equipo o os curtís más vosotros para luego demostrar en el término de juego? Pues la verdad que ahí tenemos que tener, con lo de curtirnos, tenemos que tener un poco de cuidado. Porque llegamos de una primera fase de 22 partidos, donde en los últimos meses hemos tenido que competir mucho miércoles-domingo. Y en principio, pues ayer entrenamos, hoy hemos tenido nuestro día libre. Y miércoles, jueves, viernes vamos a entrenar. El cuerpo técnico hace un trabajo maravilloso en estudiar al equipo. Tenemos varias sesiones de vídeo durante la semana. Pero vamos a intentar que sea una semana de lo más normal posible. Yo creo que estas siguientes seis semanas van a ser unas semanas, intentar mantener la normalidad a lo que está acostumbrado nuestro cuerpo para llegar de la mejor manera posible al domingo. Pensando un poco en tu personal como jugador, todo esto, bueno, se ha hablado antes de Filomena, pero ya el COVID. Se ha juntado toda una temporada un poco rara. Entonces, yo te quería preguntar, al final, ¿cómo lo vivís? Porque, nos lo comentaba antes, Diego, no tenéis vestuarios. Pasa cada campo y cada campo es un poco una aventura. Esto como jugador, al final, te destienta un poco. Bueno, yo creo que te destienta un poco porque estás acostumbrado a tener tu vestuario, tu música, con tus compañeros. No sé cómo tú desde dentro ves esto. Sí, totalmente. Es una situación muy atípica para todos. Venir a entrenar ya ha cambiado, tener que volverte sudado a casa y ducharte en casa y no poder estar con los compañeros en el vestuario después de entrenar, que muchas veces puede ser de las cosas más divertidas del entrenamiento en sí. Y, sí, es una situación muy atípica con la cual tenemos que convivir y tenemos que ser profesionales. Y yo creo que no nos está privando de llegar a entablar relaciones verdaderas de amistad con el grupo, pero, a su vez, pues sí, es algo incómodo. Con el objetivo que tenías en la cabeza, otra curiosidad que tengo es, ¿qué mensaje te lanzas tú a ti mismo? Supongámonos, cinco minutos antes del primer partido, al corcombe, sentada en el vestuario o fuera con tus compañeros. ¿Tú qué mensaje te tienes en la cabeza para motivarte e intentar sacar el partido hacia adelante? Pues yo creo que es que la motivación ahí ya no hace falta. Yo creo que ya está tan patente, llevas desde el domingo anterior que ganas el partido, pues, esperando ese domingo. Al final, pues, en sí, te da tiempo de motivarte de sobra, entrenar con los compañeros. Cuando entras en tareas más competitivas y más dinámicas, ya estás pensando en el agrocón. Con lo cual, a cinco minutos de entrar al campo, yo estoy pensando en estar tranquilo, en hacer mi fútbol, en que el partido es muy largo, en ser un equipo, en estar todos juntos, en apoyarnos, en animarnos. Así que, más que motivarme a mí, intento motivar al resto. Para ponerlo acabando, te lanzo varias preguntas. La primera de ellas es, ¿con qué momento de lo que va de temporada tuyo a nivel individual y a nivel colectivo te quedas? Porque me imagino si es el mismo o quizás sea diferente. Pues, a nivel colectivo, que al fin y al cabo es lo más importante, yo diría que este último domingo, con nuestra victoria contra el Moratalaz, nos adelantaron la semana anterior en Liga, por no sé si primera vez, o hemos estado líderes prácticamente todo el año, y llegaron con un punto más que nosotros a jugar contra nosotros en nuestra casa para jugarnos una liga. Con lo cual, la victoria de este último domingo, sin duda, ha sido con lo que me quedo a nivel colectivo. Y a nivel individual, pues, seguramente mi primer gol con el equipo, que fue el primer partido de Liga, que yo llegaba después de estar cinco años en Estados Unidos, y en España hacía mucho que no jugaba al fútbol, con lo cual, ese primer gol en tercera, que es a su vez que no mi debut, y todo fue increíble también, a nivel personal. ¿Y qué piensas, porque lo has dicho, y a mí me sorprende, qué piensas al saber que habéis estado la gran mayoría del tiempo siendo líderes? Porque eso tiene que ser una satisfacción tanto personal como grupal, que yo creo que tiene que llegar a unos niveles estratosféricos. Sí, 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 desde luego, desde luego se está muy bien ahí arriba, pero a su vez, seguramente dejas de valorar las cosas, un poco, con lo cual, el vernos arriba y vernos arriba con algún punto de diferencia y tal, a lo mejor nos ha hecho estar un poco más tranquilos, y no trabajar todo lo duro que queríamos, con lo cual, es un arma de doble filo, seguramente te hace tener la confianza muy alta, pero también te hace poder relajarte, que nunca es bueno. Yo para acabarte, te lanzo dos, ¿cuál es el rival más complicado que habéis tenido, o que tú desde dentro del campo has visto, y el campo más difícil que me ha tocado visitar? Pues el campo más difícil que me ha tocado visitar seguramente será el campo Urbis de Moratalaz, donde el Moratalaz es un equipazo, saben perfectamente a lo que juegan, un estilo de fútbol muy vistoso y que no sueles ver en la categoría, y en su casa lo tienen ellos muy claro y es un campo muy difícil de sacar puntos. Que eso ahora mismo seguramente jugará a nuestro favor, porque se van a enfrentar a los mismos rivales que nosotros y esperemos que saquen muchos puntos de ahí del Moratalaz. Y el rival, pues un equipo que me ha gustado mucho y que aún no está en el playoff este de ascenso, que está en el segundo grupo, es el Torrejón. El Torrejón me parece un equipo muy completo, que juega muy bien al fútbol, también el campo del Torrejón sería uno de los campos más duros sin lugar a dudas, y que durante el año les ha faltado algo de gol, pero que son un verdadero equipazo también. Fíjate, porque lo sepas, Diego, como equipo también del Torrejón, y como campo del Alcalá, que tuvisteis un día muy movido y tal. Sí, la verdad que sí, un campo muy duro, muy duro. Es más grande que yo, que es el campo del Alcalá. Bueno, Benavid, por lo menos. Pues nada, Rafa, de verdad, primero, suerte esta segunda fase, ojalá se los dé. Aquí ya tienes a dos que te van a estar animando y van a estar alegrándose por lo que le pase a la Darby, de verdad que gracias por este rato y suerte. Muchísimas gracias, Álex Álvaro, cuidaros mucho. Yo quería ya por último repetir el mensaje de Moste, quería decirle toda la suerte a Rafa y a la Darby. Puedes suscribiros, puedes darle like y también dejar los comentarios, darle todo el ánimo a la Darby y, como lo también, a un crack como es Rafa. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros. Hasta luego.